Música ¿Todo bien Luis? Todo bien, saludos, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien Bueno, por fin la primera Veloster en la página Uff, gracias, gracias por la oportunidad Vamos, obviamente es una plataforma que nunca hemos hablado en la página Correcto Y quiero que orientemos al público, ¿verdad? De qué es una Veloster, o sea, qué tipo de motores ofrece Y cuántas generaciones hay en el mercado Bueno, actualmente hay dos generaciones Primera generación 1.6 turbo Segunda generación 1.6 turbo Ahora viene la N Pero la N es un motor 2.0 Que ahí cambia esa plataforma La N entra en la segunda generación En la segunda generación, correcto Bueno, pues primeramente yo Fiebruno soy Yo me compré este carro De hecho venía bajando Y estaba en fuego Llamé a mi esposa y vi una venta de Penda Y la Vagua Era 2018 Una más de 2 Y estaba sonando Y dije, mira a mi esposa Y yo voy a cambiar esta Vagua hoy No la aguanto más Y yo quería una Pico Pero cuando voy El pago era mucho Dije que no Me ofrecen una N Pues yo veo la N Me encanta ¿Verdad? Me gustaba mucho la Veloster Desde la primera generación Siempre quise una ¿Qué pasa? Que cuando me pongo a ver Le digo Pero esta no tiene asientos en cuero No tiene sonroof Yo quiero la más cara Porque tú sabes Estaba envuelto con eso Me dice Esta es la más cara Esta es la Rena Lo que pasa es que esta es más Power La otra es como más lujo Pues yo quiero la otra Porque en ese momento Yo no quería correr Y él me ofreció una garantía de por vida Yo entré a un grupo de Hyundai Y los muchachos Mira a mí Y yo no No voy a cambiar mi carro Mi carro tiene garantía de fábrica Yo no lo voy a tocar Tres meses después Ya estaba full bolso Me envolví con eso Seguí comprando Me dio mucho coraje Porque entré a grupo Y había mucho discrimen Mucho discrimen con esta plataforma Era una porquería No servía No corrí Yo me puse en la mente Que yo iba a cambiar eso Y gracias a Dios Lo he logrado Duro ¿Cuáles fueron las primeras modificaciones Que le fuiste haciendo Y cuántos números Veíamos en el Dyno? La primera modificación Creo que fue Intel Básicamente full bolso Sin el intercooler Para ese tiempo Hice 232 caballos Tenía metanol Pero no estaba tuneado el metanol Este tuneo es del ECU De las tres De una compañía coreana Se dedica a hacer tuneo Para ese tiempo Entro a ese grupo Y el carrito más duro Era un Elantra Que tenía 320 Y lo tuneaba Las tres Entonces yo digo Espérate Si este es el más duro Pues yo quiero irme por ahí Y así decido Tuneo con ellos ¿Qué pasa? En el proceso Un día salgo con mi Huawei Y le noto un ruido raro Cuando metía la turbina Metía libre Sonaba como Super Charge Ya, ya, chese ya Chavo esto Chequeamos Tenía las para doblar Pues entonces decido Llevarla a cambiar Vamos donde guerra Guerra fue el que me hizo la turbina Tremendo De verdad Que no me arrepiento Pues voy allá Y él me dice Mira Esta turbina Yo le puedo hacer los dos lados Porque yo fui para la intención De hacer un solo lado Yo no conozco esto Para ese tiempo Él me dice Que cuando hablamos de lado Estamos hablando de escape y entrada Correcto Sí Yo solamente iba a hacer el lado Que todo el mundo le hace ¿Verdad? El que es el principal Y entonces pues Él me dice Esta turbina tiene carne para comer ¿Verdad? Podemos hacer las dos Y tú me dices Y yo digo Mira que yo no sé Déjame preguntar Que me la está bregando Pues llamo Y el pana me dice Mira si la haces así Vas a coger un lap brutal No te va a gustar Y ya diacho Yo no quiero lap Pero del mismo tiempo Dije Pero el que sabe de turbina Me recomendó hacerla así Yo le dije Mira tú sabes que Hazla así Y fue lo mejor que hice No me arrepiento La mejor decisión Ese tiempo tenía 232 caballos Sin yo tocarla Y nada No hice ningún cambio Solamente la jaspa Le pongo la turbina Y di 285 caballos En el mismo Diner Ok ¿Cuánto traen Estas guaguas de fábrica? Traen 201 caballos De fábrica ¿A la volanta o a algo? A la volanta dio 185 Ok Estamos hablando De que con los primeros Porton subiste De 185 a 232 Correcto Ok Sin metanol Sin metanol Tengo metanol Pero no estaba tuneado Exacto Entonces Cuando tenía los 232 Ahí es que entonces Volamos el turbo Correcto Lo reparamos Volvemos al Dino Vamos al Dino Y subo 50 caballos Sin tocarla Con el mismo Cero Con todo Nada de tuneo Incluso la gente me decía Tú eres loco Si subes Vas a pisar Eso va a explotar De esos 280 Pues ya yo quiero Tunear metanol Hablo con mis tuners Le digo Mira yo quiero Tunear metanol A ver si subo Dice pues está bien Mándala para acá Pero yo estaba asustadito Yo le digo Mira yo quiero que tú Te comprometas conmigo ¿Verdad? Que cuantas veces Haga necesario Hacer esa revisión Se hace Porque tú no tienes Nada así Ahora mismo En el mundo Entonces nada me garantiza A mí Que eso va a quedar bien Y ya yo había visto Dos o tres cositas Y yo me quiero asegurar ¿Verdad? Porque el tuneito Vale par de chavitos No es baratito Me dijo Está bien No hay problema Pues lo envío Cuando lo envío Viene con 2.90 Llega Voy al Dino La pongo 2.90 Eso que subiste 8 caballos Con el metanol Realmente subí más Porque después Yo le puse interpuller Cuando le puse interpuller Volví al Dino Y di 276 Entonces fuiste para atrás Volví cuando puse el interpuller Porque yo estaba full bolsón Pero sin el interpuller Era el que me faltaba Le pongo el interpuller vuelvo Y me da 2.76 Con el mismo 0 Ok Bajo 10 caballitos Por ahí 9 Entonces pues le envío Le pongo el interpuller Y me da 2.90 A los 3 días Le quito el El catalítico El catalítico Todavía yo tenía catalítico Para ese tiempo Se lo quito Y subió 7 caballos 2.97 Pues ahí me quedé ¿Qué pasa? No, no, nada Es que voy a ir tanto Ok, dale ¿Qué pasa? Era el downpipe que estaba suelto Pero yo no sabía nada Ok, quiero entender algo Estas sesiones de tuneo Con esta gente ¿Tú tienes que enviar la computadora Cada vez que tú quieres revisar? Bueno, realmente Tú compras la computadora Tú compras el tuneo ¿Verdad? Ellos te lo envían Y tú tienes dos opciones O ellos te venden la computadora nueva O tú le envías la computadora Y ellos te la hacen Por eso Pero cada revisión ¿Cómo se hace? Tengo que enviarla allá Y ellos me la envían ¿Y de dónde ellos son? De Corea Wow So Cada vez que tú cambias el carro La computadora se va para Corea Realmente No solamente yo he hecho Tres cambios Ok Tres cambios Pero tengo tres diferentes Easy O Fabric Y dos tuneos ¿Qué pasa? Cuando lo envío para allá Yo pensaba que era el tuneo No me quería coger los cambios Y yo pues Lo envío para allá Pero después nos damos cuenta Que el downpipe Está suelto Pues ajusto el downpipe Y ellos me iban a enviar Un tuneo más safe Porque no sabían lo que era Y yo digo Mira, no, tranquilo Envíalo Lo mejor que tú puedas Porque era el downpipe Y yo quiero el tuneo más arrecibo Que tú me puedas dar Perfecto Así me lo envío Cuando yo vuelvo al dyno Subo a 3.18 Ok Pero ¿Qué pasa? Ahí yo tengo Después de 5.500 La revolución Después de 5.500 revoluciones La turbina se volvía loca Pegaba a fluctuar de libra De 27, 25 Así subía Y el carro se aguantaba Nunca podimos dar con eso Ahí yo decido añadir JB4 ¿Verdad? Porque entiendo Que era el massensor Este carro viene Con un massensor De 3 barras Que llega hasta 28 libras Cuando la compila El lee más de 28 No sabe qué hacer con ella Y parece que pega a liberar Por el web gauge Etcétera Oye Vamos a ponerle JB4 Porque eso va directo A los massensors Perfecto Pues voy Este No logro arreglar el problema Ahí me da con Subir O subirle en En turbina O hacer algo Porque quiero subirle a caballo Y ya me estaba quedando atrás Ya me sentía lento ¿Con cuántos power estamos aquí? En ese momento 3.18 Ok Pero no era una cosa estable Era 3.18 Y en 5.500 La gráfica se veía rara Y no me gustaba O sea No estaba convencido Entonces los tuners No tenían una solución exacta No podían cambiarme Más sensor tampoco Que era lo que yo quería Porque ellos no tunean en vivo Pues ¿Qué voy a hacer? Quiero más power también Pues pego a averiguar Sobre el nitro Ahí es que pruebo el shock Me da con eso Me compro un sistema De nitro joule Lo montamos Fue un revuelo Para montarlo Esto es un sistema nuevo No mucha gente ¿Verdad? Conoce tanto Porque la mayor parte Mayor Mayoría de las personas Que monta el sistema Montan Un sistema Por botón O sea No un sistema Tan complicado Con tanto relay Este abre la botella Pulga Tiene heater Un montón de cosas Se me hizo bien difícil Bien complicada Me ayudaron Me ayudaron un montón Número de personas Estoy muy agradecido El que terminó el set up ¿Verdad? Por completo Fue el gardo nitro Y él hizo unos cambios Después cambiamos La computer A la hora es progresiva Cambiamos el sinoide Etcétera Etcétera 390 Pero todavía seguía el problemita Tú sabes Yo no quería eso Me pongo a ver igual No me pueden cambiar El más sensor Se dijo Bueno Vamos a probar Con JP4 A ver qué pasa Como el problema Es el 5500 Le meto libras Allá arriba A ver qué pasa Dije yo Y exactamente Y sí Todo el mundo me decía Que no Que no metiera eso Porque iba a reventar De hecho Ahora esa es la combinación Que ha funcionado Y la que todo el mundo Está usando Ahí me da con seguir subiendo Porque la competencia Está dura por ahí Tú sabes Hay mucha liga Y le metí a 75 Ahí subí a 410 Que no metá Ahí es que rompe, ahí es que rompo, ahí es que rompo, la biela que vienen estos carros de fábrica son famosas por eso, por romper, de hecho la primera generación rompía como si nada, ellas son bien blanditas, esta guagua viene para 200 caballos de fábrica, yo le estaba metiendo nitro y tenía 400, un torque exagerado, era el doble, estuve más de un año por ahí con 300 y pico, un torque brutal y entonces pues no, ella no aguantó más, se dio, rompió, si tú miras mi guayó, camisilla, nada, los cristones están nuevos, lo que partió fue la biela y como la biela partió así mismo, cosió el bloque y lo rompió, compro bloque nuevo en la Hyundai, nuevo de paquete y le meto las bielas molay, le puse las bielas y los tornillos ARP, esa fue la única modificación que yo le hice al bloque, dejé el pistón igual porque como te estaba explicando, esta guagua viene con una compresión de 10 a 1, los pistones que vienen y todos los ceros que vienen es para la primera generación, ahora están sacando cositas para la segunda, he visto ceros en Corea por ejemplo como la N que tiene 400 caballos, que lo único que le cambiaron fue las bielas, le hablé con mi tura, él me dijo que sí, que lo podía recomendar y así me fui por ese lado, le metí las bielas, tornillos ARP y eso fue el cambio que hice, todo lo demás está igual. Bueno, yo siempre he usado Puma, he usado Puma con una combinación de C85, los muchachos siempre me, de verdad, son los que me han ayudado, son aspectos químicos, hay dos o tres por ahí y esa gente hace unas bombas terribles y pero siempre he usado esa base, siempre ha sido Puma. 93 obviamente. 93, claro. Y ahora pues con el Flex Fuel pues sé exactamente lo que tengo. 15 horas. Realmente mejorar los números en la pista, cuando yo fui a la pista tenía alrededor de 370, ¿verdad? Con el shock de 50 por ahí. ¿Qué pasa? En ese día se me salieron los cables del cambio, las gomas no me pegaban, yo tenía las Celestino esas que son 140 triweas, no me funcionaron. Mi guagua chillaba gomas hasta cuarto, yo tuve que salir en segunda. Contí eso toda la noche, me mantuvo un millaje de 109 a 113. 13.5, mi mejor tiempo fue 13.4, ¿verdad? Y yo quiero volver a la pista a mejorar esos números, ¿verdad? Un sueño sería poder hacer 11 segundos, pero yo espero por lo menos 12. Si tienes el millaje. Esperemos, ¿verdad? O sea, solo para darte perspectiva, el Camaro hizo 12.5 a 112 millas. Mira para allá. Pero recuerda que yo desconoce. No, 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 estás aprendiendo. Yo soy un rookie, estoy aprendiendo con ustedes y esperando, ¿verdad? Que eso se pueda. Claro, ¿no? Yo orientándote. Claro. Las millas de 12 las tienes. Y gracias, hermano. Este, ok. Vamos a hablar del sector de aros, gomas, suspensión. Tengo, ahora mismo, tengo aros, eh, coning. Las gomas que tengo al frente son las Can 80 Triwail. Las R1. ¿No? Las AR1. Correcto. Sí, atrás tengo las Celestino. El carro tiene Cascan. Que tiene doble, ¿verdad? Tiene doble Cascan. Uno va a la araña, otro al instinct. Ok. Tiene sistema de instinct. Ahí es. Tiene spacer en la araña. Tiene spacer en el trote. Tengo dos, ah, dos inyectores de metanol. Tengo bobinas MSD. ¿El JP4 es qué? Esto. Sí, correcto. Míralo aquí. O sea, el Bluetooth. Ok. Y se conecta a tu teléfono. A mi teléfono, correcto. Ok. Este es el Bluetooth, ¿verdad? Este es el Bluetooth, este es el JP4. Ok. Y esta es la LAP3. Esta es el ECU Tune de LAP3. Esta es la misma computadora, básicamente de fábrica. Ellos se encargan del tuneo, pero tú simplemente la pones y bajas al Tuneo. Ah, ok. Entendido. Correcto. Entonces, le cambié también la línea de gasolina y le puse flex fuel. El sensor está por aquí atrás. Que ahora puedes medir la cantidad de etanol que tienes. Ahora puedo saber exactamente el contenido de etanol que yo tengo en el tanque. Para así, ¿verdad? Proteger el motor, que no haga no. Y ser más consistente en tu mezcla de gasolina. Eso es bien importante. Correcto. Correcto. Pero ahora tenemos 439 y 472 de torque. Dino Jet. Ok. Vamos a hablar del sistema de nitro. Ok. ¿Cómo tú seteas la guagua para poder darle el short? ¿Qué hay que hacer? Bueno, realmente esto es un sistema bien automático. Aquí yo voy a prenderlo para que tenga una idea más clara. Aquí yo prendo el sistema. En el botón rojo. En el botón rojo se prende el sistema. ¿Y esa computadora qué es? Esto es un sistema progresivo de NOS. Oh. Interesante. Ok. Esto me lo instala el galo nitro. Ese es el tubro en esto. Ok. Entonces, aquí yo prendo el sistema. Como te dije. Aquí abro la botella. ¿Ves? Ok. Aquí prendo el heater. Y aquí pulgo. Ah. Ya escuché. Sí. Ahí está activando. Ok. No tiene nada, por cierto. Pero podemos. Ahí. Ahí se escuchó. Ya abrió la botella. Exacto. Automáticamente ya tengo la presión registrada en cuanto está. ¿Y cuánto dice ahora mismo ahí? Aquí dice 865. Se supone que como la presión está menos de 875, ahora el heater está prendido ahí atrás. Ok. Esto prende por un pressure switch. Si está calentada, empezó a calentar. Ya está calentando. Ahora él va subiendo. Cuando llega a 1000, él tumba solo. Ok. Perfecto. Así que el número del target es 1000. Correcto. El target es 1000. Incluso si tú miras las letritas amarillas, cuando él llega al target, se pone en verde. Ok. Y si está rojo, pues obviamente te está diciendo que no puede darle. Más o menos, ¿cuánto tiempo te toma en llegar al número? Bueno, unos 20 minutos quizás es lo más que puede tomar. Yo en estas ocasiones pues me voy, dejo la boba prendida, no abro la botella. Simplemente prendo el heater. Ya. Entonces lo dejo calentar. Cuando ya yo veo que hay una temperatura casi a los 1000, lo apago. No entiendo porque él se sigue, él sigue calentando. Ya. Y entonces lo dejo así. A ver, así sí. Siempre estoy más consistente por eso. Claro, brutal. Pues el sistema, aquí tenemos la botella, ¿ves? Yo tengo un sistema de metanol. Aquí está la botella. Esta base es el heater. ¿Ves? Aquí está la botella. Esta base que tú ves aquí es el heater. Ese es el heater. ¿Ves? Esa es como una hornilla. Esa es una hornilla básicamente. Ok. Ya prende automática con el pressure switch que está acá arriba. ¿Ves? Ese pressure switch es el que le indica a ella cuando ella llega a la presión mínima y cuando llega a la presión óptima. Perfecto. Él ya está seteado a eso, que eso se encarga, Edgar, de setearle. Brutal. Aquí está el sensor de la presión. Cuando yo abro la botella, esto que está aquí es el abridor. Ok. Y él lo abre automático con el botón que está allá. O sea, abro y aquí identifica la presión allá al frente en la... En la... En la... Tiene tremendo sistema. De hecho, yo compré una computer y todo ese setup y cambié ya el progresivo, Desgardo. Más el sinoide, Desgardo. Sí, yo les recomiendo a la gente que también vaya donde es tremenda persona. Abraga muy bien. No. 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 ¡Suscríbete!